Si Shakira se hubiera enamorado de Sergio Ramos en lugar de Piqué, le habría costado mucho menos dinero. ¿Cómo es posible? En concreto, parece que le costó más de 130,9 millones de dólares enamorarse del dueño de la Kings League. Pero, ¿qué pasaría si hubiera elegido un camino diferente? Su abogado, Pau Molins, revela una curiosa perspectiva de lo sucedido. Mientras Shakira carga con el peso de una millonaria multa y otros procesos judiciales en España, no podemos dejar de recordar las épicas batallas en el terreno de juego que tuvieron Sergio Ramos y Gerard Piqué, dos leyendas del fútbol español que chocaron en el Clásico durante más de una década e incluso cuando eran compañeros en la selección. Pero, como el destino juega sus cartas, en los Grammy Latinos, pudimos ver a la cantante junto a Ramos, imagen que terminó derivando en estas declaraciones del abogado de la colombiana. Tuvimos la curiosa imagen de Sergio Ramos entregando un premio a Shakira y compartiendo risas después de la ceremonia. El abogado Molins destacó las diferencias entre regiones españolas y cómo le hubiera ahorrado mucho dinero a la colombiana. Cataluña y Madrid tiene reglas fiscales divergentes que hubieran ahorrado muchos millones a Shakira. ¿Cómo puede ser que acciones similares tengan consecuencias tan distintas? Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles. Si eres residente en Cataluña, puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible, con la misma conducta, en Madrid, por ejemplo, porque no hay impuesto de patrimonio, dijo el abogado en una radio catalana. ¿Te hubiera gustado ver al camero con Shakira o te gusta más ver cómo ha formado su familia junto a Pilar Rubio?